Sí, bueno, esta es la asamblea de la UVC José Antonio Calcaño, que es a la cual yo pertenezco. Esta UVC forma parte junto con la del Muñoz Tebar y el Pedro Emilio Col del Círculo de Lucha Popular que hemos electo ya una jefa el pasado 23 de noviembre, que es Tamara Arias. Aquí está mi jefa del Círculo de Lucha Popular y ella está encabezando hoy la asamblea de la UVC de José Antonio Calcaño, que es mi UVC. Y es un proceso muy importante porque las jefas y los jefes provienen de las bases, son electos por las bases del partido. Hoy se va a constituir la UVC, se va a nombrar un nuevo jefe o jefa y se reestructura en general la UVC. Esto es un proceso inédito, donde los dirigentes votamos por la base, para que la base elija sus representantes, sus dirigentes. Y estamos incorporados como un militante más al trabajo de esta nueva estructura, que son los Círculos de Lucha Populares, que van a dar las batallas victoriosas del año 2015. Por eso, en estos días, desde el 23 de noviembre y ahora, en este proceso que se viene cumpliendo este fin de semana y el siguiente, estamos comenzando a construir la gran victoria popular del año 2015. Aquí las batallas, digamos, en el ámbito socioterritorial del Círculo de Lucha Popular, no se restringen a lo electoral, sino que van mucho más allá, a lo político, a lo social, a lo socioproductivo, a la contraloría social sobre la gestión de gobierno. De modo que quienes ejercemos responsabilidades de gobierno, ahora tenemos que atender los requerimientos, los señalamientos, las observaciones, las críticas, los planteamientos de nuestros Círculos de Lucha Populares. Yo, como funcionario público, me pongo a la orden de mi Círculo de Lucha Popular y, en general, de todos los Círculos de Lucha Populares de Caracas, del Distrito Capital, para que juntos construyamos la gestión socialista de gobierno de calle, que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos ha instruido y estoy seguro de que vamos de esta manera a cerrar erguidos con el pecho henchido de ánimo de victoria este año 2014 y vamos a enfrentar cualquier vicisitud del año 2015 con la victoria popular del pueblo organizado. Gracias.